Hola, hoy nos hemos venido con el grupo Los de Nadia a escalar el volcán Acatenango de Guatemala. Estamos próximos a llegar todavía al lugar conocido como la horqueta, que es la cumbre falsa. Estamos todavía a una hora de distancia para llegar a la cumbre del volcán que estamos escalando en este momento. Como pueden apreciar, tenemos una vista espectacular a nuestro alrededor. Hay unos que van más adelante, otros que vienen un poco atrás. Hay otros que ya van a la cabeza, como alfar, conocido como la horqueta. Pero todavía nos falta mucho tiempo.